Lo sé gente, no los tengo acostumbrados a este tipo de videos, pero no significa que no sea un buen tema para conversar. Yo les he contado pues casi todos los ángulos de mi vida desde que llegué a Estados Unidos, pero jamás les conté cómo es realmente vivir como un inmigrante en la ciudad de Nueva York. Y este video se va a tratar de eso, y en tiempos de pandemia. Recuerda que cuando era pequeño mi tía, que llegaba de Estados Unidos a Perú, traía muchas cosas, muchos regalos, y con una sonrisa de oreja a oreja. Y después me preguntaba, mira qué maravilloso debe ser ese país, que mi tía viene tan feliz y con tantas cosas. Y ese país es maravilloso, pero a sacrificio de qué. A ver, yo llegué el 10 de octubre del 2019, y lo primero que tienes que hacer es buscar dónde dormir, relojamiento, obviamente, cualquier lugar. Felizmente yo tenía a Megan aquí, así que no era mi preocupación principal. Lo principal era conseguir algo que hacer lo más rápido posible en este lugar, porque Nueva York es extremadamente caro, muchachos, extremadamente caro, y si no tienes algo que hacer que genere ingresos, no puedes sobrevivir en este lugar. Hay muchas maneras de conseguir cosas que hacer en Nueva York. Hay agencias que les pagas y te consiguen lugares, o te mandan a lugares, o tienen una lista de lugares que necesitan gente, pero a mucha gente no le gusta porque son trabajos, pues, no tan buenos, y tienes la manera propia que es internet o salir a caminar. Yo, felizmente, afortunadamente, al mes de estar aquí, pues, tardé un mes, porque llegué también en mala época, conseguí algo, porque felizmente mi inglés es bastante bueno, y tengo bastante experiencia trabajando en restaurantes y hoteles y en cosas. Conseguí un restaurante para ayudar, y lo que tengo que decirles es que si no saben inglés, se complican un poquito. ¿Qué pasa con el tema de buscar trabajos en inglés? Normalmente la gente que no habla inglés va a estar trabajando en trabajos que nadie los quiera hacer, obviamente, porque el que no habla inglés no tiene tanta opción. Vas a trabajar de delivery o vas a trabajar en la cocina, cosas que no tengan que ver con el tema de servicio al cliente. No es malo trabajar en esas cosas, pero trabajar en la cocina en verano es criminal. Yo lo he hecho anteriormente en otros lugares y es criminal sin aire acondicionado, que normalmente aquí no muchos lugares tienen. Y trabajar de delivery en el invierno aquí, con hielo, con pistas congeladas, y con clientes llamando, quejándose que su comida no llega, es brutal. Es por eso que mucha gente que, pues, lamentablemente, y yo respeto mucho a la gente que no tiene documentos y está trabajando en este lugar, que lo hace. Es un riesgo brutal a tu vida hacer esas cosas. Es más el tema de delivery, que aquí hay mucha gente que usa bicicleta y aquí hay mucha gente que no sabe manejar auto, que usa mucho la velocidad en la calle. Es por eso que tipos mueren haciendo delivery, porque mientras que más deliveries hagas, más dinero vas a tener. Entonces, eso hace que vayas muy rápido, que no te des cuenta mucho en la calle y hay mucha gente tampoco que maneja terrible. Entonces, eso es una combinación mala y el resultado es catastrófico. El tema de trabajo, hay mucha oportunidad en Nueva York, les digo honestamente, hay mucho para hacer, pero ciertamente es que tienes que hablar inglés y tu inglés tiene que ser un inglés avanzado si quieres estar en servicio al cliente. ¿Por qué? Porque acá el gringo no sabe tu nivel de inglés y te habla como si fueras un nativo, por más que veas que tu acento no es, digamos, nativo, pero te va a hablar de una manera no diferenciada. Y esto lleva al siguiente punto, es que cuando comencé a estar en este restaurante, yo trabajaba horarios de restaurante, que normalmente son los fines de semana donde hay más trabajo. Y la idea de yo venir aquí era estar con Megan, porque pues yo estaba viajando siempre y no estábamos juntos y la idea era finalmente estar juntos, pero cuando nos dimos cuenta, pues los horarios se cruzaban y jamás estábamos juntos acá. Y los días que yo tenía libre, estaba sumamente cansado. Y eso es algo que le digo chicos a ustedes que tienen que hacer en este lugar, en este país, es conseguir un grupo de amigos fuera del trabajo, conseguir un grupo de amigos donde puedas pasar tus días libres y forzarte a salir, obligarte a salir, a pasar tus días libres a la calle. Porque muchas veces me pasaba que yo estaba tan cansado que no quería salir y llega un momento que comienza el ánimo a caer así. Comienzas a darte cuenta que estás lejos de casa, que estás solo, la soledad te golpea muy fuerte el ánimo y puede ser bastante peligroso estar en esa situación porque estar tan lejos de tu país, en un lugar solo, sin amigos, solamente trabajando todo el día, tienes mucho dinero, sí, mucho dinero. Pero no lo puedes gastar porque uno no tienes tiempo y otro estás cansado siempre. Así que una de las cosas y la realidad de vivir en este país es que hay mucha oportunidad, hay mucho dinero, pero hay muy poco tiempo para gastarlo. Más para la gente que emigra porque pues hay mucha gente o muchos inmigrantes que tienen el peso de mandar dinero a sus países porque tienen hijos, tienen familias o tienen deudas, como yo, y tienes que tener cierta cantidad de dinero mensualmente que hacer para subsistir o sobrevivir. Entonces la presión es muy alta muchas veces y hace que pues no te das cuenta que tu vida se ha vuelto el trabajo y el trabajo es tu vida y no hay separación prácticamente. Es duro pensarlo de esta manera cuando yo pues estuve viajando mucho tiempo y mi vida era muy libre, me movía de un lugar a otro, pero el sacrificio de estar aquí, y yo respeto a mucha gente que hace esto, de emigrar aquí y comenzar a hacer trabajos que uno hacía en sus casas, en sus países, siendo profesionales. Mucha gente tiene que venir acá a hacer cosas que pues jamás pensó en su vida. Si no quieres sobresalir en este país, tienes que adaptarte a las circunstancias rápidamente, comenzar desde cero porque todo el mundo comienza desde cero aquí, más los migrantes de otros países, más si tu inglés no es tan bueno, comenzar a construir tu camino despacito, lentamente, con paciencia porque lo que sí tiene este país son oportunidades para todo el mundo y si tienes paciencia y tienes visión de futuro, pues yo creo que te puede ir muy bien, aunque al principio es súper complicado. A mí se me complicó los primeros seis meses y hasta ahorita se me complica un poquito porque es gracioso, por ejemplo. Yo hablaba con una amiga en Perú y me decía, yo le dije, pues cuánto generaba mensualmente en este país, en Nueva York, digamos, y me decía, wow, porque lo cambiaban a la moneda local y si lo cambias a la moneda local es mucha plata, pero no se dan cuenta que nosotros pagamos aquí en dólares, en una ciudad muy cara como Nueva York. Aunque Nueva York tiene mucha oportunidad, también es muy cara. Al final del mes no es que te sobre mucho dinero para ahorrar. Entonces, eso es lo que pasa mucho en los países de cada uno, pues como les expliqué con mi tía, nosotros pensamos que cada uno pasa el alivio de ver a tu familia, a tu gente después de tanto tiempo y traer regalos para ellos, te saca una sonrisa increíble. Pero claro, la realidad aquí es completamente diferente. No existe el tiempo aquí, no existe la familia, no existe hoy, salgamos a comer algo casi, porque casi el tiempo no te da para hacer eso. En nuestras casas quizás, en Latinoamérica, no teníamos tanto dinero o el ingreso no era tan fluido mensualmente, pero nos dábamos nuestros gustos. Si queríamos hacer una comidita, todo el mundo ponía su platita, la poquita que tenías, y se compraba algo y entre todos, modestamente, se armaba algo bonito, pero estabas rodeado de gente que quieres, de toda tu familia. Eso tienes que sacrificar para venir aquí. Y pues tú puedes pensar, por ejemplo, el internet ayuda mucho. Sí, ayuda mucho, porque estás viendo cómo pasa la vida allá y cómo está tu familia allá. Pero, por ejemplo, yo sigo en el proceso migratorio de sacarme de residencia y peor con esta pandemia, todo se ha demorado muchísimo más. Tuve una súper mala suerte este año. Mi sobrino nació, mi hermana tuvo un hijo, no lo pude ver, pero no fue por el tema migratorio, pero también fue por el tema de la pandemia, nadie lo pudo ver. Pero lamentablemente hay mucha gente que está así en este país, teme regular, que no vuelvan a sus países después de 20, 25 años. Solamente buscar un futuro mejor y una calidad de vida mejor, que yo eso lo aplaudo y respeto mucho. Porque hay que sacrificar muchas cosas para venir a este país y ser un migrante no es fácil, porque tú tienes que dejar todo atrás lo que has construido hasta cierto punto de tu vida y venir con una mochila acá cargada de ilusiones, comenzar de cero y tratar de adaptarte a la cultura lo más rápido posible para que puedas cumplir los objetivos que estás planteado en este país. Y algo rápidamente que te dicen aquí en Estados Unidos es que nunca te enfermes por ningún motivo del mundo, porque acá la salud no es gratis, es privada y completamente pagada. No sé cómo sean sus países, muchachos, gente, escríbanlo. Si en su país la salud es gratis o no es gratis, pues se paga con los impuestos. Pero acá te da miedo enfermarte y se los digo de experiencias personales. Cuando comenzó la pandemia y yo me enfermé con Megan, Megan pues nos mirábamos, los dos decíamos, Henry, si tú te pones peor, si empeoras, ¿qué hacemos? No tienes seguro, sale carísimo llevarlo al hospital. Porque en ese tiempo, en ese momento todavía el Estado no había dicho que iba a hacer gratis los tratamientos, ni las pruebas, ni nada. Todavía estaban cobrando, era principio de marzo. Y yo le dije, tendré que aguantar a la mala, a los latinos, a tomar agua con guión, con limón y miel. Le dije así a mi mamá para sacarme todos los males del cuerpo. Pero para que vean un poco las diferencias que había con Perú, que si me pasaba algo, pues yo no pensaba dos veces si iba al hospital. O llamaba a la ambulancia. Ejemplo, aquí la ambulancia, si llamas a la ambulancia, te pones entre mil y tres mil dólares o cinco mil dólares. No sé, es un rango absurdo que una ambulancia venga a salvarte la vida y tengas que pagar por ese servicio. Para mí es absurdo ahora que estoy acá. Y si te llevan por emergencia del hospital, si te aceptan en la emergencia, solamente por aceptarte también tiene un costo. Así que tienen que saber que este país tiene sus perlas, que son muchísimas, pero también tiene sus bagres, que es mucho también. El tema de la salud es algo que, pues, enfermarte a mucha gente le da miedo. Y si tienes un seguro, pues creo que hay deducibles que tienes que pasar, igual te vas a cobrar. Es una matemática física cuántica increíble. Acá tienes que comenzar a aprender paso por paso, porque si no lo aprendes rápido, pues te va a salir muy, pero muy caro. Y ya que hablamos de la pandemia, pues para que tengan un poco de ponerlos en contexto, hubo un porcentaje gigante de gente latina que estaba contagiada y fallecía por el tema del bicho. ¿Por qué? Porque eran las personas que se arriesgaban mucho a seguir trabajando, a pesar de que era debido a muerte o el riesgo era muy alto de contagiarse, pues seguirían trabajando de delivery, lo más que todo en las cocinas, porque tenían que seguir mandando dinero a sus países. Entonces, pues yo también lo hubiera hecho, pero yo paré de trabajar porque me sentía mal y me enfermé justo esa semana que dejé de ayudar en el restaurante. Me enfermé. No llegué a contagiar a nadie. Y aquí no es que te sientes mal, pues vas a la farmacia, te compras un desenfriolito, un panadol, una aspirina y te pones bien. Aquí tienes que la mayoría de, acá le dicen drogas, la mayoría de pastillas o medicinas, tienes que ir a un médico que te tiene que dar una prescripción y ahí recién vas a la farmacia a comprarla con esas aspirinas o te lo venden. Venden acá casas muy básicas, muy, 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 pero muy básicas. Hay cosas que te cambian un poquito a la hora de venir acá y tienes que acostumbrarte porque todo acá tiene su debido proceso. Tienes que ir al médico, el médico le tiene que derivar a la farmacia con una prescripción y después sacar la medicina y recién ponerte bien. Yo creo que te va a salir muy caro si no tienes seguro y si tienes seguro, pues bienvenido sea, pero el seguro es bastante caro para las personas que recién llegamos acá y te lo cobran de acuerdo a lo que ganas. Y si acá no tienes trabajo, no puedes tener seguro. Tienen que adjuntarte a un seguro de alguien que ya tiene seguro acá o que sea residente del país y si no tienes esa suerte, pues estás medio en el limbo. Es complicado. Es una matemática pura estar en este país, la verdad. Y hablando de cosas complicadas, yo cuando llegué quise sacar mi teléfono, pero quise sacar una línea post pago y dije, bueno, necesitas una historia crediticia, me dijeron. Entonces dije, bueno, no tengo. Bueno, me voy a ir al gimnasio para inscribirme en el gimnasio. Quería comenzar mi vida acá desde cero, pues comenzar, no es cierto, a comenzar a hacer cosas que se sientan que ya estás viviendo aquí porque eso es lo mejor que puedes hacer. Y comencé pues a buscar el gimnasio, me pedían una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito para suscribirme. Y yo le decía, ah, pues no tenía nada de eso. Entonces dijo, ah, voy al banco a sacar mis tarjetas que pensaba que era más fácil y vuelvo acá. Fui al banco y uno de los requisitos era que tenga una prueba de residencia. ¿Qué es una prueba de residencia? Es que tienes que tener un papel, un recibo que diga tu nombre y tu dirección. Yo no lo tenía. Normalmente ese es el contrato de alquiler de la casa, pero yo no estaba porque yo no puedo alquilar nada en este país porque no existo. Entonces dije, puedo sacar ningún recibo que tenga mi nombre porque pues no existo en este país. Entonces no pude sacarlo. La única manera de sacar acá la tarjeta fue por medio de Megan que tuvo que adjuntarme a su cuenta y ahí me sacó una tarjeta de débito y después yo tuve que poner 500 dólares para sacarme una tarjeta de crédito segura que así lo llaman en el banco que tienes que poner plata y ellos aseguran de que tú vas a pagar la tarjeta porque tiene un monto asegurado. Así armas tu historia de crédito en este país. Y tienes que hacerlo porque a través de los créditos en algún momento si quieres comprarte carro o quieres mudarte de estado y alquilar una casa entre los dos o puedes sacarte, no sé, comprarte una casa o comprarte cosas, sacarte una línea de teléfono necesitas crédito para todo en este país y el puntaje crediticio es súper hiper importante y eso es lo que me ha dado cuenta y todo el mundo tiene como 5 tarjetas en las que juegas pagando con tarjeta de crédito para que el puntaje siga subiendo y acá si pagas la tarjeta todo de golpe te daña el crédito. Aquí tienes que pagar cosas por cuotas y creo que así funcionan todos los bancos, ¿no? Mientras que pagues más intereses tu historia tu puntaje crediticio sube entonces siempre vas a estar acá endeudado y pasa también con el estudio el estudio también no es barato acá lo que yo sé es que la primaria y la secundaria es gratis pero creo que todos se lo cobran en la universidad porque la universidad es carísima hay universidades comunitarias que enseñan carreras técnicas que son un poco más gratas me parece o son algunas clases gratis pero si quieres conseguir los mejores trabajos en este país pues tienes que tener una carrera y para tener esa carrera tienes que gastar por lo menos tus 50 mil 40 mil dólares por toda la carrera que es un chorrón de plata yo soy educado profesionalmente en Perú pero para homologar mi título aquí no conviene prefiero seguir estando restaurantes o en hoteles o hacer cosas que no requieran hacer un trámite más para estar acá porque la burocracia en Estados Unidos también es gigante es una experiencia hasta ahora de vida para mí que sigo experimentando porque todavía no llego a sacar nada porque pues se ha parado todo por esta pandemia ¿y qué estás haciendo actualmente Henry? pues se los digo rápidamente hace cuatro meses que dejé de ayudar en ese restaurante porque pensé que todo se iba a volver o todo iba a pasar rápidamente pues ya se dieron cuenta que no fue así actualmente estoy tratando de hacer cosas por internet porque la cantidad de cosas para hacer o ayudar en Nueva York se ha reducido brutalmente no hay turistas no hay gente en la calle mucha gente no quiere comer en restaurantes por apoyar al mesero que tiene miedo de trabajar pero si no van a comer pues tampoco no hay trabajo por mesero entonces es una desyuntidad súper rara en estos momentos pues les cuento que siempre la cadena se rompe por el lado más débil y ahora pues muchos hemos perdido el trabajo aquí lamentablemente no solamente pues inmigrantes también gringos han perdido el trabajo porque hubo mucho despido por el tema de la pandemia y si ustedes vieron no saben si muchos vieron eso acá hay un tema que se llama el desempleo que te da un bono semanalmente para que sobrevivas obviamente nosotros no lo recibimos no existimos así que no lo recibí tampoco y hubiera ayudado mucho pero lamentablemente no estoy todavía sigo esperando mi debido proceso que termine y esta pandemia pues como les conté atrasado todo pero con paciencia y buen humor sigo haciendo así que intento hacer más videos esto es lo que me gusta hacer espero en algún momento pues ganar un dinero con esto pero por ahora me estoy entreteniendo haciendo los videos mostrándole un poco la realidad de este país de esta ciudad de mi vida desde que llegué a Nueva York hace nueve meses reciencito estoy nuevo aquí estoy aprendiendo a la mala a la pandémica como se vive en Nueva York si tienen alguna pregunta pues háganme la pregunta abajo ya saben denle me gusta suscríbanse que me ayuda muchísimo compartan el video si lo quieren compartir y nos vemos en el siguiente video chicos ya saben que yo hago votaciones semanales para el video siguiente pues yo creo que el video siguiente ya lo tengo va a ser para el subsiguiente pero gracias por ver gracias por seguir aquí nos vemos la siguiente semana como siempre arrivederci chicos y gracias por ver como es la vida realmente de un inmigrante en Nueva York se despide Henry nos vemos y gracias por ver gracias por ver